Increíble, podríamos decir del infierno al paraíso. Así resume el periodista Víctor Ticay el hecho de estar libre. Permaneció por más de un año en prisión en Nicaragua, donde asegura haber sido víctima de malos tratos. Interrogaciones a todas horas, de día, de noche, de madrugada, intensas. Me preguntaban quién me pagó para hacer la cobertura. Que sí era financiado. Además de Víctor Ticay, el comunicador Sergio Castiblanco también fue excarcelado y desterrado a Guatemala. Yo fui golpeado por la Policía Nacional en Ginoteca. Y desde entonces quedé con un dolor en mi pierna derecha, desde la raíz de la pierna hasta el pie. La única periodista que permanece encarcelada es Fabiola Tercero Castro, quien fue detenida por las autoridades el 12 de julio de este año. Víctor Ticay y Sergio Castiblanco forman parte de los 135 presos políticos que fueron desterrados y recibidos por el gobierno de Guatemala. Reiteramos que esta importante decisión tomada por el presidente Arevalo de recibir al grupo de presos políticos responde a un acto de humanidad y solidaridad. Las autoridades nicaragüenses siguen sin referirse al destierro de estos ciudadanos. Donaldo Hernández, Voz de América.